Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo esta preciosa calabaza a crochet. Tiene un punto en 3D, es súper fácil de elaborar y sobre todo queda bien bonita. La pueden tejer en tamaños más grandes o igual la pueden tejer en más pequeño. Este tamaño es mediano amigos, yo les voy a dar las medidas para que la puedan tejer al tamaño que ustedes quieran. Antes de comenzar con el video, los invito a que me regalen un me gusta, que me comenten que les parece este proyecto y que lo compartan en sus grupos de crochet. Ahora sí amigos, vamos a ir al paso a paso. Esta calabaza yo la he tejido con este gruesor de lana de 2 milímetros, es 100% acrílica y nuestro ganchillo va a ser de 3,5 para que el punto no nos quede tan apretado. Vamos a hacer un nudo deslizado y depende del tamaño que ustedes necesiten van a tejer las cadenas. Para un tamaño mediano como el que yo tejí van a ser 30 cadenas. Si la quieren más pequeña pueden tejerle 15 cadenas y así conforme lo más grande que ustedes la quieran hacer. Aquí tengo las 30 cadenas. Para siempre mantener los 30 puntos voy a hacer una cadena más y en la segunda cadena voy a estar realizando un medio punto. Agarramos y en la segunda cadena saco esas 3 heritas de un solo. Vuelvo a agarrar en la siguiente cadena un medio punto o medias varetas. Y así me voy a ir sobre todas las cadenitas. Recuerden que para un tamaño más grande pueden hacer unas 40 cadenas o 50, pero les va a quedar súper grande amigos porque esta está a un tamaño mediano. Me voy a ir así un medio punto sobre cada cadena. Que les queden así. Súper fácil de tejer. Aquí ya tengo los 30 medios puntos. Voy a hacer dos cadenitas y vamos a girar. Ahora lo que voy a estar trabajando en puntos en relieve. Voy a abrazar el punto de esta forma. Voy a pasarme para este puntito de acá. Y hacemos un medio punto en relieve. Agarramos y me paso al siguiente punto abrazándolo en punto en relieve para enfrente. Así. Metemos nuestro ganchillo y sacamos el punto para enfrente. Así voy a ir haciendo sobre todos los puntos. Siempre vamos a tejer todas las vueltas en medios puntos. Agarramos y abrazamos el punto para enfrente. Agarramos y punto relieve para enfrente. Siempre cuenten los puntos que tengan 30 puntos para que no vayan a ir disminuyendo los puntos sobre cada vuelta. Aquí ya terminé la vuelta. Así tiene que mirarse amigos. Y esto es lo que voy a repetir sobre todas las vueltas. Vamos a hacer las dos cadenitas y van a girar su trabajo. Siempre el primer punto no lo dejan para que puedan tejer el último. Y cuéntenos que tengan siempre los 30 puntos. El primer punto va a ser punto relieve para enfrente. Y así vamos a hacer todos los puntos en todas las vueltas. En punto relieve para enfrente. Agarramos una vez y sacamos los 3 hebritas de un solo. Estamos trabajando en medios puntos o medias varetas todas las vueltas. Yo voy a estar tejiendo un total de 60 vueltas amigos. Así se tiene que ir mirando. Para un tamaño más grande pueden tejer 80 vueltas. Y más pequeñas pueden tejer 40 vueltas. Vean amigos así tiene que mirarse son 60 vueltas. No se ve tan grande porque como estamos trabajando en punto relieve este punto estira bastante. Vean como se ve de bonito. Ahora lo vamos a cerrar. Vamos a unirlo de esta forma. Este punto es reversible. Lo podemos unir en cualquier lado. Vamos a unirlo con puntos bajos. Vamos a agarrar este punto. Y agarramos el otro extremo de nuestro tejido. Y hacemos un puntito bajo. Aquí quiero enseñarles bien que tienen que agarrar el punto las cadenas donde empezamos a hacer el tejido. Y acá la última vuelta. Aquí en la última vuelta que realizamos solo voy a agarrar la hebrita de enfrente. Esta de acá. La primera hebrita. Y ahora acá donde están las cadenas. Y me voy a ir haciendo puntos bajos. Un punto de este lado y uno del otro. Recuerden que hice 60 vueltas para tener este tamaño. Si ustedes la van a hacer más grande, tienen que tejerle 80 vueltas o más pequeño, unas 40 vueltas. Este punto es bien elástico, amigos. Lo voy a ir cerrando, agarrando solo el de la hebrita de enfrente y esta del otro lado. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Aquí hacemos nuestro puntito bajo. Está súper fácil de tejer, amigos. Lo podemos elaborar en un ratito. Y acá, punto bajo. Fíjense que vaya quedando recto nuestro tejido, amigos. Si no, nos va a quedar una puntita más larga y la otra más corta. Me voy a ir uniéndolo hasta llegar a la otra esquina. Muy bien. Aquí ya terminé de cerrarlo. Esta va a ser la parte de enfrente de nuestra calabaza. Donde cerramos con puntos bajos. Esta es la que voy a utilizar para enfrente. Esta es la de adentro. Y ahí lo vamos a dejar. Ahora voy a cortar un poquito largo, amigos. Porque con esto voy a cerrar la parte de arriba. Primero voy a hacer la primera vuelta para cerrarlo con nuestra aguja lanera. Vamos a colocar nuestra aguja lanera. Y vamos a ir pasando sobre los puntos. Así en puntadas largas. De la forma como hemos cerrado los gorros, así lo vamos a hacer. Voy a ir cerrándolo todo alrededor hasta llegar donde empecé. Puntadas largas, amigos. Siempre en la última vuelta. En la media puntita de nuestro tejido. Voy a ir haciendo puntadas largas. Todo, todo, todo alrededor. Aquí ya estoy por terminar. Y voy a fruncir nuestro tejido. No lo vamos a fruncir todo, amigos. Lo vamos a dejar así, medio cerrado. Que nos quede de esta forma. Y ahora voy a estar utilizando el ganchillo de crochet para cerrarlo por completo. Aquí voy a cerrarlo de esta forma. Y voy a estar haciendo puntos bajos, pero haciendo disminuciones. Que nos quede así. Es que así nos va a quedar más bonito, amigos. Vamos a cerrar este punto. Ustedes vayan dirigiéndose donde están los puntos en relieve. Ahí vamos a hacer una disminución. Metemos acá. Y disminución. Vamos a ir cerrando dos puntos en uno solo. Y así me voy a ir cerrando todo alrededor. Dos puntos en uno solo. Pueden hacer las disminuciones, amigos. Donde están las puntaditas en relieve. Ahí lo vamos a ir haciendo. Muy bien. Así tiene que quedar. Vean que se ve más bonito. Ahora voy a cerrar en el primer punto con un deslizado. Aquí ya tenemos cortado. Recuerden que cortamos largo. Y ahora lo que voy a estar haciendo, amigos. Es sacando esta hebrita. Y voy a poner mi aguja lanera para cerrarlo por completo. Colocamos nuestra aguja lanera. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Pero ahora lo voy a hacer sobre los puntos bajos. Donde hicimos las disminuciones. Vamos a ir haciendo puntadas largas. Para luego solo jalar lebrita. Y que cierre por completo. Nuestro tejido. Para formar la calabacita. Voy a ir haciendo puntadas largas. Así. Todo, todo alrededor. Hasta llegar. Donde comenzamos. Ahora jalamos. Jalamos por completo. Y cerramos bien esta parte. Lo vamos a cerrar bien. Si nos ha quedado algún hoyito, amigos. Un hoyito que se mire. Podemos cerrarlo bien. Con este poquito de hilo que nos ha quedado. Que nos quede bien cerradito. Bien seguro. Para que no se vaya a salir el relleno, amigos. Lo vamos a cerrar bien. Acá. Y luego vamos a esconder la hebrita. Muy bien. Aquí ya lo estoy rellenando. No lo rellenen por completo. Porque después lo vamos a ir rellenando más. Lo vamos a colocar bien. Y ahora vamos a cerrar esta parte de arriba. Con nuestra aguja lanera. Y con color verde. Vamos a cortar un pedazo largo. Y vamos a hacer un nudito. Vamos a hacer un nudito. Y lo vamos a meter acá adentro. Con nuestra aguja lanera. Vamos a hacerlo de la misma forma. Como hicimos la parte de abajo. Cortamos larguito. Ustedes también pueden hacerle esta parte. Donde está el agarradero de la calabaza. En color café. O la pueden hacer así en color verde. Vamos a ir haciendo puntadas largas. Acá vale al final del tejido. Para luego solo fruncir de la misma forma como hicimos abajo. Puntaditas largas amigos. Me voy a ir así. Me voy a ir así. Todo, todo, todo alrededor. Aquí ya terminé. Ahora voy a jalar. Para fruncir bien. Que nos quede así. De esta forma. Y ahora lo que voy a estar haciendo va a ser puntos bajos con nuestro ganchillo. Pero ahora no vamos a hacer disminuciones. Sino que lo que voy a estar haciendo va a ser un punto sobre cada punto. Ahorita les voy a mostrar. Voy a cerrar bien esta parte. Ahora voy a sacar mi aguja lanera. Y vamos a colocar nuestro ganchillo acá donde cerramos. Voy a estar haciendo un punto bajo. Donde ustedes pueden ver estos puntos en relieve. Así se tiene que mirar. Ahí voy a estar realizando los puntos bajos. Aquí voy a hacer mi primer punto. Se los muestro bien amigos. Ustedes pueden dirigirse. Por estos puntos. Donde está la costurita. Ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Aquí hacemos el otro. Acá donde está la costurita. Ahí lo vamos a ir haciendo. Ahí voy a ir realizando un punto amigos. Sobre donde está la costurita de los puntos. Allí. No en el hoyito. Sino que acá agarrando esta parte donde está el punto del relieve. Ahí voy a ir haciendo un punto. Sobre cada vuelta que miremos acá. Acá se los estoy mostrando. Así. Así me voy a ir realizando puntos bajos. Todo, todo alrededor. Recuerden que esto lo van a agarrar así como se mira. Esta costura. Ahí vamos a ir haciendo los puntos bajos. Muy bien. Aquí ya lo voy a rellenar un poquito más. Porque voy a comenzar a hacer disminuciones. Aquí lo van a ir ustedes rellenando conforme vayan haciendo las disminuciones. Voy a cerrar. Con una disminución. Voy a meter. Guardamos allí. Y ya agarramos otro punto. Para hacer la primera disminución. Voy a marcar esta disminución. Porque acá es donde va a comenzar cada vuelta. Porque voy a estar trabajando así en caracol, caracol. Aquí tengo mi primera disminución. En el siguiente disminución. Voy a ir haciendo disminuciones todo, todo alrededor. Así me voy a ir toda la vuelta. Realizando las disminuciones. Siempre en puntos bajos. Vamos a ir haciendo dos puntos cerrados en uno solo. Sacamos las tres cerritas de un solo. Recuerden que lo tienen que ir rellenando y acomodando su relleno. Así en forma redondo. Muy bien. Voy a ir haciendo las disminuciones hasta llegar donde está el marcador. Muy bien. Aquí ya estoy terminando. Ya llegué al marcador. Ahora en esta vuelta voy a hacer un punto solo. Un puntito solo y lo voy a marcar. Porque acá es donde comienza la vuelta. Y me voy a ir un punto solo. Una disminución. Toda la vuelta. Un punto solo. Y acá la disminución. Siguiente. Un punto solo. Y en el siguiente me toca realizar la disminución. Dos puntos cerrados en uno solo. Así me voy a ir amigos. Todo alrededor. Un punto solo. Una disminución. Los miraré hasta que llegue donde está el marcador. Muy bien. Aquí ya estoy donde está el marcador. Ahora lo que voy a estar haciendo amigos. Voy a hacer un punto bajo sobre cada punto. Voy a estar realizando seis vueltas. A mi en total me quedaron diez puntos. Recuerden que si la calabaza es más grande le van a quedar más puntos y pueden hacer otra vuelta de disminuciones. Yo en esta vuelta ya tengo diez puntos. Porque solo hice dos vueltas de disminuciones. Me voy así caracol, caracol por seis vueltas. Terminé las seis vueltas. Aquí ya lo van a tener que ir rellenando amigos. Tienen que mirar así y van a cortar. Van a cortar larguito porque vamos a cerrar esta parte con nuestra aguja lanera. De la misma forma como hemos cerrado nuestra calabaza. Haciendo puntadas largas para solo jalar después y fruncir la parte de arriba. Así de fácil amigos. Yo terminé con diez puntos. Recuerden porque mi calabaza es mediana. Pero si la de ustedes es más grande tienen que hacer otra vuelta de disminución. Muy bien. Ahora voy a jalar esta hebrita para que cierre esta parte de arriba. Que quede bien segura. Le voy a dar unas puntaditas. Para que no se vaya a abrir nuestra calabaza. Recuerden que esta parte lleva relleno amigos. Y ahora lo que voy a estar haciendo. Voy a pasar esta hebrita para abajo. Para acá donde está el color verde. Para la mitad de la calabaza. Aquí. Ahí lo voy a pasar. Y ahora amigos voy a pasar. Voy a estar haciendo como unas puntaditas. Acá donde se ve abierto nuestro punto. Para que quede más bonita y más cerradita. La parte de arriba de nuestra calabaza. Aquí voy a hacer otro puntito. Aquí donde se vean más abiertos los puntos amigos. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar esta aguja hasta abajo. Para darle ya la forma de calabaza. Que salga en el centro. Acá que salga en el centro. Estiramos con fuerza. Estiramos con fuerza. Y metemos así por en medio. Que no se vea porque recuerden que es color verde. Y los metemos. Y salimos arriba. Metemos con fuerza. Utilicen amigos una aguja lanera. Que sea grandecita. Para que no les cueste. Metemos con fuerza. Y tenemos que salir en esta parte de color verde. Acá. Sacamos. Y lo vamos a estar haciendo por unas dos o tres veces. De manera. Que agarre forma nuestra calabaza. Sacamos acá nuestro hiblo. Formamos bien nuestra calabaza. Le vamos dando forma. Hay que vaya agarrando forma bien de calabaza. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer una puntadita. Y la metemos para abajo. Voy a estar haciendo esto por unas tres veces. Estiramos. Así que quede bien bonita. Y lo volvemos a pasar para arriba. Vayan acomodándolo amigos. Siempre métanlo así en medio del tejido. Para que no se vaya a ver. Y así nos ha quedado amigos. Como pudieron ver es súper fácil de elaborar. Y queda muy bonita. La pueden tejer más pequeña. O más grande. Coméntenme que les ha parecido este proyecto. Y no se les olvide regalarle un me gusta. Y compartirlo en su grupo de crochet. Si son nuevos por acá. Sigan nuestra página. O suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que es gratis. Como siempre nos miraremos en los próximos videos. Muchas gracias.